Muy buenos días chicas, hoy estoy aquí porque os quiero enseñar esta cajita que me acaba de llegar y esta cajita me llegó así como una cosa como... Bueno, no me llegó de casualidad porque me la he comprado Madre mía, me llegó de casualidad chicas, no sé por qué Muy bien chicas, muy buenos días, hoy estoy aquí porque os quiero enseñar esta cajita que acaba de llegar y esta cajita viene de Asturias, yo al principio decía, la cartera, te has equivocado porque... ¿Quién es este señor? Venía con el nombre de un señor, ¿vale? Pero ahora ya no me acuerdo cuál era porque necesito el papel chicas Tengo una memoria de pez chicas, yo no sé si os pasa, pero tengo una memoria de pez y para cómo el otro día, estuve mirando un vídeo de la evolución de la demencia chicas y el tema de la memoria, no acordarse los nombres y todo esto chicas Tengo que ejercitar un poco, hacer gimnasio, oxigenar el cerebro porque... Chicas también hay que ejercitar el cerebro, hacer ejercicio para que llegue oxígeno Chicas, muy bien entonces, os quería explicar un poquito cómo llegué yo a este sitio Chicas, no es que yo quiera ser una pecadora porque soy una pecadora porque lo soy No, chicas, me hacéis pecar vosotras El otro día me habéis etiquetado, o sea, siempre me etiquetas en trabajos y ahora que le estoy cogiendo más la mano al tema del Instagram, chicas Hay una chica que se llama Alba, creo que se llama Alba porque su nombre es Albi Y es Alba, con dos A, Alba PS Scrap ¿Vale? Y me etiquetó en este trabajo tan bonito que hizo Mirad qué bonito que es este trabajo Ha hecho el binder, chicas, y me etiqueta, ¿no? Entonces claro, al etiquetarme y yo siempre digo Ay, a ver qué le dicen del proyecto y voy a mirar Entonces al mirar el proyecto, chicas, que ahora ya no me acuerdo ¿Cómo lo miré aquí? No ¿Cómo hago para mirar ahora sus Chicas? Aquí, comentarios Y me encuentro aquí con una Una chica ¿Veis qué chafardera que soy? Owlet Scrap Es esta de aquí Chicas Owlet Scrap Y A ver si lo podéis ver ¿Veis? Tiene este Este logo de aquí Y Son de Scrap By Chareta Y se ve que esto era una tienda, ¿vale? Es una tienda física Que está en liquidación Porque lamentablemente están cerrando, chicas Qué mal que me sabe Me sabe hasta mal comprar en una tienda Cuando veo que están cerrando, chicas Y claro, ellos publican Ah, miren, este es el Baker Twain Chicas Chicas, corred Porque este me lo quedo yo No me lo voy a quedar, chicas Pero este es aquel Baker Twain Que es gordito Que a mí tanto me gusta Miren, qué bonito Y van poniendo aquí fotos de cosas Y hay cosas que realmente son bastante como retros Chicas, mirad ese perchero metálico No los cojáis Esto es para mí 3,95 Ay, no La juguetería Cangas de Onis Para mí ¿Solo hay una? No, no, no Yo Las que me deje Onis Onis Me las quedo yo Chicas Y ya os voy a decir una cosa Se ve que Ir a la tienda como de manualidades en general Y Y claro Y ellos aquí Van poniendo las fotos Chicas, qué bonito este perchero metálico Con dos ganchitos Lo siento, chicas Esto ya no está más disponible ¿Vale? Os lo digo Que hay muchísimas cosas Miren, hay transfers Hay sellos Hay sellos De marca Troqueles Y yo me compré Claro, las cosas que he visto ¿Veis? Y hay cosas que son como muy retro Y están muy bien Y os voy a enseñar lo que me he cogido Que me he cogido un par de troqueles Y chicas Y ellos van poniendo aquí ¿Ves? Colas Sellos Estos sellos son muy bonitos Mírate estos de aquí Son de Super Pi Chicas, son muy bonitos Son cosas que yo no había visto Claro Miren estos sellos de aquí Con una camarita retro Chicas, corred porque Puede que me lo quede Todavía no se lo han llevado Así que Id a este Este perfil de aquí Owlet Scrap Yo creo que no se van a ir del todo O sea, siempre van a estar ¿No? Pero la tienda física Se ve que la cierran Y claro Hacen este tema de De vender así De esta manera ¿Vale? Así que Entrad Owlet Scrap Que es Owlet Scrap by Chareta Chicas, os voy a dejar toda la descripción Os la voy a dejar en la En la tienda Miren, de hecho Tiene aquí una tienda Aquí tiene otro Scrap by Chareta Scrap by Chareta ¿Vale? Son ellos de aquí Chicas Ahora lo empecé a seguir No lo sabía Y aquí también Claro lo tienen Aquí también tienen Troqueles Aquí tienen cositas Cada vez lo mismo ¿Vale? Pero id aquí Porque a lo mejor Os puede Pueden haber cosas Que a lo mejor Estáis buscando Que son descatalogadas O que ya no están Y a lo mejor Las encontráis aquí Las perchas no Que ya me las cogieron Chicas Si corren Porque esos sellos De ahí también me gustan Chicas ¿Os acordáis que Enzo estaba con Con bronquitis Hoy es lunes Enzo empezó el cole Yo ahora Estaba trabajando Y digo Dejadme que grabe esto Es la una ¿Vale? Tendría que estar comiendo Pero me voy a poner a grabar esto Porque también lo quiero ver Y lo quiero guardar Chicas Antes de que llegue el marido ¿Vale? Así que chicas Vamos a ver El tema de esta caja De las cosas que me cogí No es un haul de compras De decir Chicas Miren esto Lo podéis ir a buscar Porque realmente son cosas Que estaban ahí Y me las cogí Creo que también Tiene grupo de Wallapop Y chicas Os lo quería enseñar ¿Vale? Más que nada Para que tengáis En cuenta Este tipo de De tiendas También que hay aquí Chicas Yo las pego un poquito A la caja Y la cartera me traía eso Y un paquetito De Aliexpress Que es este sello De este Sello, ¿no? Estos troqueles De un camioncito Con un conejo Y Esto es del popcorn Y unos corazones Chicas Esto es de Aliexpress Os voy a dejar Los enlaces También Chicas Ya sé que me estáis Pidiendo vídeos De Aliexpress Pero Chicas Creo que ya no voy a Comprar más En Aliexpress Tampoco Porque como También viene Vía Rusia Y no sé qué historia Los chinos También están ahí Un poco Con los rusos Como que estoy Un poco Estoy un poco Así con ellos Y creo que no Los voy a comprar Más Y Chicas Podemos comprar En otros sitios Y tampoco hace falta Comprar todo lo que Vemos en Aliexpress Muy bien Chicas Y creo que esto Me lo envían De regalo Me parece que esto Me lo envían Y estaréis pensando Esta loca Que hace con las uñas Pintadas diferentes Chicas Es que Me he hecho las uñas estas Me las hago yo De gel Y me las sé Eran así Pero digo Las he visto demasiado Nightclub Chicas de Paul Lanz Y digo Me las voy a quitar Porque estos Estrellitas Holográficos Y chicas Me he puesto así Pero Estaba tan agotada Porque me lo hago la noche Me lo hago la noche Pero después de las 12 de la noche O sea Y estaba tan cansada Que digo No puedo No puedo Y me he dejado una mano así Otra así Pero es que las tengo así Hace una semana Chicas No pasa nada Porque depende De qué cosas Pongo esta mano A foto Y depende de qué cosas Pongo esta otra No chicas Ya lo sé Me lo tengo que hacer Pero de verdad Estaba un poco hecha polvo Y ya me sentís El pecho que lo tengo yo Enzo está bien Fue al cole Y me lo ha pasado a mí Chicas Estoy ahora yo Un poco así Mi marido también está así Está trabajando Estamos los dos hechos polvos Y Enzo está súper bien Chicas Este me lo he enviado De regalo Me parece Que es esta Esta Este Qué grueso que es Es muy duro No tiene nada que ver Con el del chino Tengo un trozo por aquí Oye No es por nada Pero no tiene nada que ver Con el del chino El del chino es como Muy blandito Este es como más duro Eh Y es esto de aquí Es esta lámina de aquí Qué bonita que es esta lámina Muy bonita Miren Aquí está Scrap By Chareta Handmade Scrap by Chareta Instagram Chareta Handmade En el Facebook Y tiene una página web ScrapbyChareta.com ¿Vale? Así que chicas Os voy a dejar todos los enlaces Miren qué bonita que es esta lámina Wow Muy bonita Muy pero que muy bonita Y aquí hay un sobrecito Que también me envía unos regalitos Miren Un Un globito terráqueo Y un ¿Cómo se llamaba esta? Pues La estrella polar No Tienen un nombre chicas Sí Soy un poco Lo siento chicas Estoy fatal De la cabeza Chicas Estoy fatal Le he estado contando recién Desglosando un plano Y casi me vuelvo loca Así que digo Tengo que cortar Y volver luego Porque tenía la cabeza ya espesa Con el mucolítico Desglosando Calculando Un par de medidas Y esto chicas Os lo digo Estaba como media hora Haciendo lo mismo Y digo Deja hacerlo Sube Ve las cosas Chicas No es el refriador Eran las ansias Por ver la caja No se dice nada Vamos allá Miren Aquí están estos conjuntos De 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 Juan De goma eva Son estos colores Ya os digo Es muy duro esto Son cuatro Pero es que es durísimo esto La marca es Neo Hobby Y chicas De verdad que son muy duros Estas son como azules Y lila Ah, viene un cartón también Ah, no ¿Son adhesivas? Ah, son adhesivas chicas Son láminas adhesivas Oh, que bien Ah, sí Son adhesivas Y esto es un conjunto En colores así oscuros Negros Y blanco Negro y blanco Y estos azules Con un lila Estas de aquí No sé si te entra más No sé si te entra más Porque me lo cogí todo yo Chicas Miren Aquí hay así como un lila Y esto todo de aquí Que es como Beige y esto Ya os digo Muy duros Chicas ¿Qué más hay aquí? A ver Papeles sueltos De Herday De Cray Paper Ah, que bonito chicas Justamente estoy trabajando En cosas de San Valentín Miren que bonito Que me quedó Este Este Están de golosinas Chicas Es muy bonito Si queréis Lo hacemos juntas Chicas Como siempre Muy durito Muy durito 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 Chicas Con estas golosinas Aquí Estoy haciendo un poco Spoiler Y Justamente estoy Acabando San Valentín Chicas No puedo acabar Estoy un poco espesa Ya os digo Que no tengo tiempo Papeles Estos son todos De esta colección Ah, que bonitos Que son Que lástima No haber tenido Los papeles Estos Los stacks Ya sabéis Que yo soy una loca De Cray Paper Me los voy a poner ahí En la bandeja De San Valentín Que también Os voy a enseñar Os acordáis El Project Car Lo uso muchísimo Sigue chueco Nunca se enderezó Pero os acordáis Que me abonaron Todo el importe Y cuando tiene peso Pues no está doblado ¿Veis? Aquí tengo todo San Valentín Todo lo que estoy usando Para San Valentín Van los chipboards Entonces Cuando trabajo San Valentín Me traigo esta bandeja Tengo otra bandeja Que es de Coto de Maggie Holmes Pero bueno De Garden Party Y tengo ahí La del caballo No me acuerdo Cómo se llama Market Square Chicas Me cogí Este stack Que era el pequeñito Y me dice Del pequeñito No tengo más Y me he enviado El grande Chicas Y no No quiero enseñar Porque esta colección También es una colección Bastante No quiero decir vieja Pero es una colección Y a vista ¿Vale? A mí me gusta mucho Para ver En nuestra colección Tiene unos colores Muy bonitos No sé Me encanta Y ya os digo Que estaba muy bien De precio Entonces me la cogí ¿Vale? Me voy a usar la nariz Chicas Me voy a tomar un poco de té Chicas Muy bien Entonces vamos a ir Esto va a ser todo Muy rapidito Lástima No estaban los troqueles Mirad Los sellos estos De Launfawn De Esto de ropita De bebé Y todas como Frases de bebé ¿Vale? A little bundle It's here It's on the way Congratulations Happy shower Welcome Todo de bebé Parito La cuerda para colgar Este palito de aquí ¿Qué será? No sé qué es este palito Chicas ¿Vale? Este de Launfawn Que este se llama Little bundle Luego estaba Este otro de Launfawn También que es en la lavadora Y aquí está la ropita También me gustó mucho la lavadora Luego está este Este de frases Chicas Que es Feliz San Valentín San Patrick's Day ¿Cómo se llama este? Pascuas El día de las madres El día de los padres Halloween Y el día de Acción de Gracias ¿Vale? Nada Estos tres Set de sellitos Luego En troqueles Chicas Mirad que bonito Este troquel de aquí Que dice Boy Y son de estos Big Z Corta muchas capas O corta cartón Este dice Boy Y tiene este corazón Este de aquí Dice Hello Y tiene este cuadradito Con este corazón También aquí Pero veis ¿De qué año ¿Qué eran estos troqueles? ¿De qué año? 2014 Chicas 2014 Sí Porque miren la tipografía Está bien Se ve como Muy hippie No sé por qué Me parece muy hippie Me gusta esta tipografía Como retro Chicas Y me he puesto Muy loca Con los troqueles Y me he comprado Este de aquí Que son tres Son tres troqueles Y ¿Cómo son estos troqueles? Ah vale Son estos que vienen así Y dice Love ¿Dónde están estos tres? Los veo Ah vale Están aquí Están aquí los dos Cosa más extraña Esto ¿no? A ver Dejadme ver esto Ah vale Sí Son estos que vienen así Mirad La hojita El corazón Con el firulete Y el bar Y este de aquí Es como Un ganchito Qué bonito que es este ganchito Miren Este de aquí Que es como una llave ¿Veis? Muy bonitos estos troqueles ¿No? Y son como de San Valentín Bien Tienen aquí como si fuera Una flor Un pétalo Me gustó mucho Aquí un chocho Chicas Muy bonito Muy bonito Estos troqueles Chicas Son muy buenos Estos también deben ser ¿Esto de cuándo es? Del 2012 Chicas De hace 10 años Esto Lo han tenido 10 años Ahí Eso es Eso es lo que pasa a veces Con las tiendas El stock Claro Tienen que tener Porque tienen que tener variedad Pero si el material no se mueve Claro Es muy complicado ¿No? Seguir trayendo más cosas Y seguir teniendo Esto que no se ha vendido Estamos hablando Que es de hace 10 años Chicas Luego tenemos este de aquí Que estos de aquí Son los magnéticos ¿Vale? Que lo que no tengo Es la base Tengo otro troquel magnético Que es de De un Reloj de bolsillo Que es muy bonito Y no tengo la bandeja Se me complica bastante Tengo que conseguir Esa bandeja metálica De reposicionamiento Y miren Este de aquí Es este Cochecito Es muy bonito Porque tiene un tamaño Así como Bonito Chicas Y esta flechita ¿Vale? Son de Tim Holes Esto es de Alteration Y me parecieron muy bonitos Esto no lo he visto En ninguna tienda Y este de aquí Me mata Chicas Miren que bonito Este conejito de aquí Que también es de Tim Holes Mirá Tiene el lacito aparte Y el conejito Y claro Esto me corta también gruesos Chicas Y Y tengo muchas ganas De usar con todos Los troqueles de base O bandeja de base ¿Cómo es eso de base? Tengo que Intentar El de reloj Me costó un horror Cortarlo Creo que es porque No tengo esa bandeja Pero La tengo que conseguir No la consigo En ningún sitio Chicas Muy bien Luego tenemos Este otro de aquí Que también Miren Son así De estas plaquitas ¿Qué cómodas estas plaquitas? Me parecen muy guays Estas plaquitas metálicas Son plásticas ¿Veis? Están aquí dentro Las cuchillas Y es de Esta tijerita Con su hilo Con su Carrete Y este Set de plumas También muy binti Muy muy bonita Y aquí dice Incluye Talking Tag Get Boy To Your Passion Extra Bonus ¿Cuál es el Bonus? Talking Tag Ah, mira Sí, aquí hay algo A ver Aquí hay algo Miren, aquí están los troqueles La aguja Y el hilo Las plumas Y esto de aquí ¿Qué es? Use Your Talking Tag Wow Descarga La aplicación Talking Tag Follow The Instruction Vale Y aquí hay un Talking Tag ¿Qué es esto? Lo pegas Y esto hace como Una voz O algo Ah Etiquetas de memoria Dar voz a tu pasión Adjuntas etiquetas de memoria Sus recuerdos Y grabar hasta un minuto de audio Para recuerdo De tiempo Ilimitado Ah, tú grababas Entonces aquí grabas Con este código Y entonces Puedes Con el móvil Escuchar lo que has grabado Pero esto ya debe estar obsoleto ¿No? Porque Hace 10 años chica Era la super tecnología Esto Entonces Muy bien Aquí tenemos otro de aquí Que dice Ahí está Flor Un Happy Birthday Smile Un Tag Esta Filigrana No sé cómo Y For You Que también es este mismo sistema Chicas Muy bonito En troqueles chicas He cogido todos los troqueles Que he encontrado Mirad qué bonito este de aquí También es un Big Z Me encantan los Big Z Ya os digo Porque cortan muchas capas juntas O cartón Es esta Torre Eiffel Con esta ¿Cómo se llama esta flor? La Flor de Liz ¿No? La Flor de Liz O algo así ¿Vale? Otro Big Z Que esta es una maravilla Chicas Con este voy a hacer virguerías Porque corta esta pieza de aquí Que esperemos salga bien Es bastante grande Con esto de aquí Entonces podríamos hacer Un cartel con su colgante ¿Veis? Poniendo eyelets Y poniendo anillas Podríamos hacer Decoraciones muy bonitas Incluso para poner en happy Y regalar ¿No? La pieza así decorada Y que Que la persona la use Para la tapa Para lo que sea Este me pareció muy bonito Luego está este de aquí Que es este pajarito aquí Que me parece que es un petit rojo Con esta rama Y también os digo Que es un Big Z ¿Veis? Chicas Y esto de aquí No era este precio Este precio Este también hace 10 años Chicas Luego Esto sí que es como muy retro Que debe ser del año de la patata Chicas Que es este Hack Anquisis Con esta flor Con esta flor así Que parece como Me gusta Es muy ochentera Parece noventera Chicas Y me hace mucha ilusión Saber de qué año es Y también es un Big Z Cuando estaba esto Yo no sabía Ni que existían estas cosas Maldito día Que descubrir Scrap Chicas En el buen modo De la palabra O sea Estoy súper contenta Pero Madre mía Que hobby más caro ¿Verdad chicas? Aquí A ver Aquí 2008 Chicas Esto de 2008 Miren qué bonito Que es Muy Muy bonito Para hacer cosas así Y ahora chicas Mirate este de aquí Miren esta ardilla Pero es que Hasta Hasta ha cambiado la cara ¿No? Porque ahora se hacen Solo con ojitos negritos Así de hacer días Esta ardilla está como Me ha pillado ¿Sabes? Y está como Ay me ha pillado ¿Sabes? Está como espantada Ahora hoy en día Pues se hacen los ojitos Como más tiernos ¿No? Como con negrito Un puntito más chiquitito Sin el blanco Pero esta ardilla Así caricatura Me gustó Porque ya os digo Es que se ve muy retro Y no sé Cómo se vería Haciéndolo Cambiándole un poco La cara ¿No? Sin que tenga esos ojos No sé si esos ojos Se quedan Ah no chicas Se puede hacer por separado ¿No? Chicos Aquí está esta ardilla Luego está Este Este Es una Vintage Doily Un doily Vintage Hace este doily De aquí Que también Me parece muy bonito Chicas Incluso Corta tela Esto cortaría Goma eva Corta tela O sea Corta muchas cosas Podríamos aplicarlo A lo que es Patchboard y todo Y luego está Esta mariposa de aquí Que también Miren que bonita Para hacer Adornos Cocido Alambrecito Ay no sé Me vienen muchas ideas A la cabeza Luego está Este de aquí también Que este es un pollo Y una gallina Pero Esta gallina no tiene cuerpo Pero bueno Es que es así Con las patas aquí ¿Veis? Chicas No sé Estaban muy bien de precio Ya os digo Luego estaban Estos papeles de aquí Están estos papeles de aquí Que esta es de Pink Pass Little Adventure Que es así como De bebé ¿Veis? Son muy bonitos Estos papeles Yo tengo Algunos papeles sueltos Cuando vi que tenían Estos stack Así chiquititos Digo Déjame cogerlos Que Para complementar En el caso De que hiciera algo Para 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 Enzo Para algún otro hijo mío ¿Vale? Y Miren que bonitas Que son estos papeles Es una colección Que ya os digo Que tiene su tiempo ya Pero Va a ser siempre bonita Los colores Son muy Suaves Miren que bonitos Estos marcos Son como para bebé Pero bebé Este es en versión Rosa Y este es en versión Niño ¿Ves? Tiene unas ballenas Tiene unos globos Arcos Arcos Muy bonito Y luego tenía Este de aquí De oasis Que de oasis Creo que tengo Un stack grande Chicas Miren que bonito Y digo Déjame cogerlo Porque Esto ya es algo Que no se ve ¿No? Y me pareció Bonito también Para un No sé Para Usarlo En un happy De verano Una colección bonita Retro Y Y es esto chicas Así que Espero que os haya Entretenido Este haul Este haul de cosas Que Si las queréis No sé Donde lo podéis conseguir Por eso que era un haul Un poco extraño Pero era más que nada Para que Conozcáis La existencia De esta tienda ¿Vale? Ya veis que tiene La página web Tiene Su instagram Tiene Creo que también Operan por Wallapop O sea Me pareció interesante Y más que nada Que están intentando Poder vender Algunas cosas No dicen Que vayan No me comenta La chica con la que he hablado Que vayan a cerrar Ellos tienen pensado Seguir Pero claro Necesitan Vender algunas cosas Para obtener liquidez ¿No? De esta manera Porque ya sabéis Que tener un material Estancado Chicas Es imposible Poder reinvertir ¿No? En material Por lo cual Están haciendo Estas ventas así De cosas que Que tienen Que vender Y las están haciendo Así por las redes sociales Así que Si queréis Animaos Ir al instagram Y mirad un poquito Todo lo que tienen Ya os digo Que El trato Muy amable Muy simpática Y yo encantada De poder hacer Estos videos ¿Vale? Así que Os envío un beso Muy grande Sed muy felices Chicas Y tomad Mucha Suma naranja Porque Chicas Hay mucha gripecita Por ahí Dando vuelta Y os digo Que Estoy un poco Así Muy bien Chicas Espero que Os haya gustado Este video La próxima Espero tener Las uñas Del mismo color Chicas Esto es como Un muestrario De uñas ¿Las quieres así? ¿O las quieres así? Chicas Yo os digo Con aquel gel ¿Vale? No voy a hacer un video De eso Porque hay 1500 videos Porque yo He aprendido a hacérmelas Con los videos Chicas Y de caso Os voy a dejar Enlazado aquí Uno de los videos Que vi Ya os digo Que es muy fácil De hacer Necesitáis Paciencia Eso sí Y chicas Duran Duran mucho Chicas Están muy bien Y ya os digo una cosa He encontrado la medida justa Para no volverme Una inútil total O sea Un poquito Sí Pero Esta medida Es una medida Bastante ideal Puedo hacer bastantes cosas Chicas Puedo hacer Miren Voy a Intentar hacer cosas ¿Ves? Puedo hacer cosas Puedo hacer cosas Chicas Miren Chicas Miren que bonitos Que son estos tickets Son del Tiger Muy bonitos Así que nada Chicas Espero que Hayáis pasado Un rato ameno Que paséis a visitar A estas chicas Y sobre todo Chicas Disfrutad Aprovechad Estamos en primavera Ayer empezó la primavera Que más frío que tengo Pues nada Chicas Espero que os haya gustado Este video Que hayáis pasado Un rato ameno Que paséis a A ver en Instagram Que a lo mejor Conseguís algunas cositas Que os pueden gustar Y sobre todo Chicas Aprovechad Estamos ya en primavera Y ya sabéis Aprovechemos Esta energía ¿Vale? Para florecer Cargarnos de energía Llenarnos las pilas Y esta chica Se acabó La época de Vamos a Tenemos Podemos estar Un poco nostálgicas Podemos estar así Ahora toca Espabilar Chicas Que viene la primavera Y aprovechar esta energía Como cada año Poder volver a renacer Y florecer Chicas Así que Un beso muy grande Ya sabéis Que os quiero un montón Y sed muy felices Muchos scrap Ya sabéis Chao